hola a todas y a todos yo soy encarni y este es mi canal hablando de magia con encarni lg hoy quiero hablaros de los pactos de amor los pactos de amor que se hacen por una unión eterna dos personas que están muy 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 enamoradas y quieren jurarse amor eterno pues un pacto de amor es lo ideal para ello pero tienen que estar de acuerdo las dos personas integrantes de la pareja ya sea un hombre con una mujer un hombre con un hombre una mujer con una mujer esto sirve para todos y todas todo tipo de pareja pero es algo muy serio es la fórmula que va a hacer que vuestro amor se selle para siempre el amor que has elegido o que hemos elegido para compartir nuestra vida entonces esto va a trascender en el tiempo y espacio si vosotros y vosotras sois de esas personas que queréis hacer que vuestra relación sea eterna pues nada os voy a decir cómo hacerlo este se llama el pacto de la rosa y el jazmín pero tenéis que estar los dos de acuerdo uno solo no lo puede hacer porque no funcionaría para que tenga éxito tenéis que estar los dos presentes hacer el pacto juntos y para adelante así que si estáis decididos a compartir vuestra vida con la persona que tenéis a vuestro lado ánimo os voy a decir cómo hacerlo este ritual va a ser realizado como os he dicho por ambos miembros de la pareja preferentemente tenemos que hacerlo cuando esté la luna llena vamos a conseguir una cajita de cristal y la vamos a purificar con incienso vamos a encender un incienso y la cajita de cristal la vamos a pasar por el humo de incienso para purificarla ahora pondremos dentro de esta cajita una foto de cada uno de la pareja cada integrante de la pareja pondrá una foto suya y a continuación vais a poner en la cajita una rosa si es roja mejor por la pasión y un jazmín antes de cerrarla los dos vais a juntar vuestras manos y la vais a poner sobre la cajita y mirándose a los ojos vais a repetir las siguientes palabras que voy a deciros al mismo tiempo tomar nota cajita del amor mientras tú tu tapa permanezca cerrada cerrados también quedarán mis ojos y mi alma para otro u otra que no sea y aquí tenéis que decir cada uno el nombre de la otra persona de vuestro amado o amada de mi corazón y ahora vais a cerrar la caja y la vais a atar con una cinta roja y otra rosa luego se dejará durante tres noches a la luz de la luna y se guardará en un lugar secreto nadie debe saber de este pacto de amor ni nadie debe saber que existe la cajita y dónde está la cajita porque como os digo siempre si no se rompe y no se realizará no se cumplirá vuestro deseo de unión para siempre de acuerdo así que ya sabéis si de verdad queréis esta fuerza mágica para vuestra relación nadie os va a separar adelante como se suele decir hasta que la muerte se pare si os ha gustado darle manita hacia arriba compartirlo a las personas que creáis que la puedan necesitar y suscribiros suscribiros activar la campanita y así seguiréis teniendo todo lo que yo suba de primera mano y como siempre digo sonreír 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 traer todo lo positivo a vuestra vida y por supuesto a conseguir vuestras metas como siempre os digo os mando un fuerte abrazo y os espero en el próximo ritual a 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